Para mi diva de la ciudad Para mi diva de la ciudad Amada mía Eres mucho más de lo esperado Dulce mujer que me ha soñado Yo soy todo de ti Ha surgido el silencio orientado hacia el cielo Con tus ojos de estrellas Y tu voz de consuelo Eres más de una vida Por dejar de ser tuya Y entregarte al amor Amada mía Mis lares clavan tu presencia Llega tu lluvia de inocencia Por mi corazón Amada mía Reina de luz y de esperanza Tienes el don de dar la calma Es que eres todo el amor Amada mía Amada mía Eres más de lo que quiero yo Dímelo Brian Te la comiste Música Vale de un banco Música Amada mía Amada mía Música Leo Gruber quien te canta Música Siempre serás mi amada Contigo voy a donde quieras Siempre serás mi amada En la eternidad Conmigo tu te quedarás Música 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 Música